Los milagros ocurren cada día, si tenemos la fuerza de soñarlos, si intentamos y volvemos a intentarlo, aparecen y transforman lo deseado. Aprendemos a ser fuertes, las heridas nos mueren en el alma, con la fuerza del amor nos liberamos, llega el viento y se lleva a las tormentas. No te rindas, estoy por ti, no te duermas, estoy por ti, no te pierdas, me pierdo yo. No queremos olores ni tristezas, escondernos ni llenarnos de mentiras, la esperanza es un camino día a día, poniendo el corazón como bandera. Aún es posible que algo crezca, porque siempre hay ángeles que riegan, el milagro de la vida está presente. Lo que vale es que tú, no estés ausente. No te rindas, estoy por ti, no te duermas, estoy por ti, no te pierdas, me pierdo yo. No te rindas, no te rindas, no te rindas, no te duermas, no te rindas. No te rindas, estoy por ti, no te rindas, estoy por ti, no te pierdas, me pierdo yo. No te rindas, no te rindas. No te rindas, no te duermas, no te rindas. No te rindas, no te rindas. No te rindas, no te rindas, no te rindas. No te rindas, no te rindas. No te rindas, no te rindas. No te rindas, no te rindas, no te rindas. No te rindas, no te rindas. Gracias por ver el video.